Viene información muy cargada de Francia, ya se lo decimos. Pero miren lo que dijo en su momento el Partido Socialista. Dice, el gobierno tilda, atención, ahora de bulo que Marruecos espirara el móvil de Sánchez con Pegasus. ¿Sabes? Cuando el gobierno dice que algo es un bulo, es que va a venir una información que, enriada, que va a explotar en Moncloa. Y esto ya se están preparando, amigos. Esto ya se están preparando. Se lo dijimos hace un par de semanas. Esta noticia, ya se la dijimos. Están preparándose algo gordo. Y ojo, que Israel se ha vengado directamente de Sánchez. Tanto, tanto meter el dedo en la llaga. Israel ha dicho, ah, que vas a reconocer el Estado de Palestina. Pues te voy a dar yo Estado de Palestina. Y ha dicho, a ti no te lo doy. Pero a Francia, que son más serios, sí. A ti no, para que lo oculten, lo manipulen, lo manosen, no te lo doy. Pero a Francia sí le voy a dar información. Y ojo lo que dice la noticia. Dice, Macron inrumpe en el espionaje de Marruecos a Sánchez y un juez mueve ficha. Tenemos al otro lado de Sky a don Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando esta noticia? Que llegue información fresca. Que le hayan dado Israel a Francia y que esa venga directamente a la audiencia nacional por una orden europea sin pasar por la casilla de Moncloa directamente. Esto tiene que hacerle mucho daño, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero es que precisamente ellos son los propios culpables de cualquier tipo de especulación que se pueda hacer. Por varias razones. Primero, porque como… Bueno, la verdad es que lo he señalado todo, casi todo, pero por recordar lo más importante, el teléfono del presidente fue infiltrado en cinco ocasiones. Y se le obtuvo más de cerca de tres gigas de información. Eso sin contar lo que se obtuvo de la ministra de Defensa, de Marc Lasca y del ministro Luis Planas. A partir de ese momento, cuando se abre la investigación, el juez Coloma lo que hace es enviar unas comisiones rogatorias a Israel. Y que el juez Calama no consiga absolutamente nada, porque en ese momento Israel a España se lo niega. Ya, evidentemente, las cosas se preveía que no iban a ir excesivamente bien. Pero es curioso y es importante señalar que el propio juez Calama, cuando cierra provisionalmente esa investigación por falta de colaboración de las autoridades israelíes, quizá no tanto por esa falta de colaboración, y le da un tirón de orejas ya al gobierno, porque en ese auto dice que, abro comillas, sin duda la abogacía del Estado personada en las actuaciones, como representante procesal de la Administración General del Estado, impulsará el ejercicio de la vía diplomática a través de los mecanismos con los que cuenta. ¿Se hizo algo por parte de la abogacía del Estado? Nada. ¿Hubo, por lo menos que se sepa públicamente, hubo una intención diplomática, unas vías diplomáticas para intentarlo? No. El gobierno, desde el principio, ha intentado que este asunto quedara absolutamente enterrado. No ha habido ninguna explicación del gobierno por parte de Pedro Sánchez, más que del gobierno, porque no informó ni siquiera al gobierno. No informó al gobierno, no informó al rey, no informó a las cámaras, y cambió completamente de la noche a la mañana la política con Marruecos sobre el Sáhara, sin obtener ningún beneficio, porque a día de hoy siguen estando cerradas las aduanas, las vías comerciales, y nos siguen llegando pateras a ciento a las Islas Canarias. Y es en este preciso momento cuando ellos creían que ya estaba todo enterrado, porque aquí la oposición ni preguntó por la vía diplomática ni dice absolutamente nada nunca. Es una oposición, digamos, absolutamente light, como acabamos de ver también con las elecciones del Pai Vasco, con Begoña Gómez, con el hermano del presidente. Bueno, pues cuando ya aparecía todo enterrado, pues llega Francia, llega Macron, e irrumpe, como dice el titular y como tú muy bien has leído, en toda esta línea de actuación. ¿Por qué? Pues porque Francia, lejos de comportarse como España en un proceso de espionaje a su presidente, primero, que Macron no dijo nunca públicamente que se le hubiera investigado a él, cosa que nuestro presidente salió a las antenas, en este caso Bolaños, para decir que nuestros servicios de espionaje eran los inútiles y que a él le habían espiado, lo cual mejora nuestra imagen internacional siempre de la mano de Pedro Sánchez. Bueno, pues en este caso Francia no se detuvo. Ha estado indagando con Israel, como tú has dicho, ha estado indagando con Estados Unidos, y en este momento tiene una serie de datos técnicos que piensa que cruzados con lo que le puede proporcionar el Centro Criptológico Nacional le podrían llevar a quién fue, en definitiva, quién infiltró, quién obtuvo los datos del presidente. Todo apunta, pues esa secuencia de todo lo que ha ocurrido, que ha sido Marruecos, ahora va a haber más gente que ya va a estar en el tramado de lo que ocurrió. Yo no soy tan optimista como tú, en el sentido de que esto vaya a hacer reventar todo, porque Francia, en el momento que pueda denunciar a Marruecos, yo no creo que ponga en negro sobre blanco el total de las conversaciones, pero quizás sí, al hecho de intervenir ahora más gente, tanto en la Audiencia Nacional como en el Centro Criptológico, nos pueda llegar por otra vía esa información de lo que realmente pasó con el teléfono del presidente. Pues don Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente.